Siete votos a favor y dos en contra, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de certificar las cuentas de la revocatoria del alcalde de Medellín, Dariel Quintero. Buenas tardes, Mónica. Así es, además abrió una investigación formal en contra del Comité Promotor por presuntas irregularidades. ¡Vamos! Para el alcalde, el comité de revocatoria mantendrá su intención. Sabemos que ellos van a seguir en procesos de persecución jurídicas y otras, nosotros vamos a seguir mirando con la frente en alto hacia adelante y atendiendo los graves retos que tiene Medellín. Medellín es una de las ciudades con mayores desigualdades, pero además con más potencial. El alcalde, Daniel Quintero, aseguró que se derrotó a los promotores de la revocatoria con resultados. Nos montaron una revocatoria, aliados con parapolíticos, con contratistas condenados, con huérfanos del poder que se dedicaron a hacerle daño a Medellín. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy se ha hecho justicia. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral informó que abrió una investigación y formuló cargos en contra del Comité Promotor de la revocatoria. El pacto por Medellín te salvará porque te amamos, te vamos a recuperar y en contra de la corporación Medellín cuenta conmigo y su representante legal.